Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a TP69 Gaming Channel, en esta ocasión les voy a contar aquella anécdota en donde nace el fulanal invertido con bautizo incluido. Anécdotas que ya tienen muchos años y que por supuesto nos van a divertir, pero antes de iniciar te pido que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes tus impresiones aquí en la caja de comentarios. Muy bien, el fulanal invertido, el fulanal invertido nace en el año de 2019, ya le llovió muchachos, fue en mayo del 2019, fue en un torneo del KOF 95 que estuvimos por ahí transmitiendo, de aquellos famosísimos torneos que se hacían por equipos, por equipos, una pelea recuerdo bien entre Monosami de Colombia y Simba SNK, de Perú, en la cual Monosami vence con un personaje a los tres personajes de Simba. Es gracioso porque ese mismo día muy temprano, pinche Lulu, es gracioso... Che perra... Lulu, cállate... Es gracioso porque ese día muy temprano, me habían pasado en uno de estos grupos de Whatsapp, un video no por... de un tipo asiático que se voltea encima montada sobre la mujer, se pone con la cabeza hacia los pies y empieza a hacer un helicóptero, a girar encima de ella. Bueno, eso para mí fue una posición invertida, ¿no? De ahí es donde nace esa situación y se me hizo muy gracioso el término, se me vino a la cabeza de hecho en esos momentos, full anal invertido, el helicóptero vaya. Así fue como realmente nació, ¿no? Y un segundo término porque esto se debe en dos puntos, el segundo punto, muchachos, nace de la ciudad de Hermosillo, de los grilleros COF, de mi amigo Leo Márquez, grupo de por allá de la capital de Sonora. Yo acudo para allá a retas en esos... también en esos días y el término tres por uno era conocido como bautizo o es conocido como bautizo, ¿no? Te bautizaron. Si yo ganaba con mi primer personaje o hacía un OCV, Only Character Victory, si haces esa victoria, si consigues esa victoria has sido bautizado. Entonces, en la reta de Monosami contra Simba se gesta el primer full anal invertido con bautizo incluido. Ahí es donde nació esa situación de el porqué. Digo, ¿no? O me refiero a un tres por uno bajo esa circunstancia. Ahora, también tengo que recordar un torneo que hubo un Japonagua que lo estuve escuchando o viendo por aquí por YouTube y en esa transmisión le decían al término, lo nombraban como asterisco. Hicieron un asterisco. ¿Le van a hacer asterisco? Decía el narrador. No recuerdo ni sé quién era, pero me causó mucha gracia el término asterisco, ¿no? Para estarlo viendo. Entonces, de ahí fueron las primeras impresiones. Hoy día, yo sé que ya en inglés se utiliza como OCV, ¿no? OCV, Only Character Victory. Pero bueno, ese es el término oficial, OCV. A términos prácticos, el full anal invertido con bautizo incluido. Creo que es mucho mejor. De ahí es donde nace, muchachos. Tiene cuatro años. Cuatro años ya tiene este término. Y sí, bueno, el término, repito, el full anal se ha escuchado muchísimo, pero ya invertido y todo lo demás, eso sí viene por cuenta de su servidor. Desde entonces se ha utilizado bastante en transmisiones, tanto que otros streamers también lo utilizan. Me da gusto, ¿no? Haber dejado esa huellita allí en las narraciones latinoamericanas y que, por supuesto, se tome en cuenta lo que uno hace, ¿no? El trabajo de uno. Y bien, así es como nace el full anal invertido con bautizo incluido acá en Tepi69 Gaming Channel. Recuerden que antes éramos Fightstream México y un poco más adelante fuimos Fightstream Latinoamérica. Hoy día ya tomamos el mote como nos conoce todo mundo, ¿no? Como Tepi69. Así que, por favor, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, la campanita aquí abajito y dejen sus impresiones. ¿Qué les parece el full anal invertido? ¿Ustedes también lo utilizarían en su transmisión? Antes de irnos, recuerde, si toma la baneje, pero si toma invite. Hasta pronto. Gracias.